Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor, el Atraviesa Muros, presenta Linares Hoy. Hoy terminamos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. Depo analiza primera semana de entrenamientos. Club de Adultos Mayores disfruta del escenario y la buena música. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva revisión de noticias acá, en Canal 30 Linares. Comenzamos con informaciones que son del acontecer nacional y más de alguno de ustedes se sentirá reflejado. Y es que el volver al puesto de trabajo ha significado para muchos reactualizar sus contratos, para incluir el artículo 22. Es por esto que conversamos de manera exclusiva con un experto en la materia que nos aclaró varias dudas. Pongan mucha atención. El regreso al trabajo ha significado para muchos y muchas el actualizar sus contratos. Ante esto le preguntamos a un experto en Derecho Laboral, decano de la Universidad de Talca, ex presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y autor de varios libros y publicaciones en esta área, sobre los beneficios y restricciones que tiene el artículo 22 en la vida de un trabajador, como usted y como yo. Sí, el artículo 22 del Código del Trabajo es una norma que permite cierta flexibilidad en el control de la jornada, en el control de la asistencia, concretamente, y es una norma más o menos antigua en el Código. Lo que pasa es que ha sido aplicada mucho más intensamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, que se intensificó, por cierto, a propósito de la pandemia. Consiste básicamente en exceptuar a los trabajadores que están regidos por esta norma del control de asistencia. Es decir, no hay que marcar horario, sino que están en un régimen de mayor flexibilidad horaria. Respecto a los horarios que cada trabajador y trabajadora deben cumplirse en su contrato, está el artículo 22. Este doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social aseguró que se deben considerar algunos antecedentes para que sea realmente efectivo. Precisamente lo que pretende la norma del artículo 22 es liberar de esas obligaciones y dejar efectivamente ese espacio a la flexibilidad. Está pensado para distintas categorías de trabajadores. Los que más la usaban eran aquellos que no tenían una fiscalización superior inmediata. Y luego se extiende también a propósito de la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo a quienes prestan servicios en estas condiciones, es decir, fuera del lugar de la empresa. Pero la gracia que tiene precisamente la norma es que no hay que marcar ni la entrada ni la salida al trabajo. De hecho, el propio código señala que si eso ocurre, es decir, si hay ese tipo de fiscalizaciones, ya no procede el trabajo a distancia o el teletrabajo y hay que volver al régimen de trabajo presencial. Las amonestaciones, en caso de alguna situación puntual, deberán ser bien analizadas por el empleador, ya que rápidamente podría caer en una falta grave contra sus trabajadores. Esto, siempre y cuando, esté considerado como beneficio del citado artículo. Puede ser llegado a considerar acoso laboral cuando es una situación recurrente. Hay que tener en cuenta que el acoso laboral, o el que también se conoce habitualmente como el móvil, es una situación de hostigamiento habitual, recurrente. No una sola conducta, no un solo hecho. Por lo tanto, para que pudiéramos hablar de acoso laboral, que es una cuestión ya mayor, un incumplimiento más grave, tendría que ser una situación sostenida en el tiempo. Si es una amonestación, no calificaría como acoso, pero sí es un incumplimiento empresarial, que podría ser denunciado de todas maneras en la inspección del trabajo, para que, por ejemplo, no quede en la hoja de vida laboral del trabajador. El horario de salida es otra de las inquietudes que tienen los trabajadores que se rigen por este artículo. Por lo cual, el subdirector del Centro de Estudios de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social también se refirió. No hay una manera de indicar, efectivamente, una hora específica de entrada o de salida. Como te decía, precisamente, el mérito que tiene el artículo 22 es liberar de esas exigencias y debería ser utilizado excepcionalmente, es decir, cuando efectivamente no se pueda realizar un control. Lo que ha habido es un mal uso de la norma, es decir, que las empresas intenten aplicar el artículo 22 a la mayoría o a casi todos los trabajadores que están teletrabajando, cuando muchos de ellos, y yo me atrevería a decir, que la mayoría de quienes, me incluyo, trabajamos a distancia durante el tiempo de pandemia, tenemos unos mecanismos de control de nuestro empleador directo, ya sea a través de la conexión al computador, a través de determinados mensajes de WhatsApp u otras formas de mensajería, etc. Lo único que ha cambiado es la forma de registrar la asistencia, pero no la liberación de la asistencia. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en la práctica es que se ha extendido muchas veces de manera artificial esta norma del artículo 22, que, como te indico, está pensada para situaciones excepcionalísimas. Debería ser no la regla, sino que, por el contrario, situaciones de excepción. En caso de que su empleador lo amenace con perder el beneficio del artículo 22 considerado en su contrato de trabajo, el experto aseguró que esto no puede ser una medida unilateral. El artículo 22, por sí mismo, no se puede deshacer, salvo que sea por acuerdo de las dos partes. Es decir, que trabajador y empleador estén de acuerdo en que ya no va a aplicar ese artículo y van entonces a regir las reglas de limitación de jornadas habituales, las que conocemos con control de asistencia. Sin embargo, hay una regla especial cuando el artículo 22 se aplica a los teletrabajadores o a los trabajadores a distancia, es decir, a los que trabajan desde la casa, dicho en simple. Y ahí hay una regla que permite el derecho a retracto. Y esto depende del momento en que se pactó el teletrabajo o el trabajo a distancia. El teletrabajo puede surgir al inicio de una relación laboral, es decir, que cuando empieza el contrato, ya sea en la modalidad de teletrabajo, o puede surgir como un cambio en la modalidad. Es decir, una persona pudo haber empezado a trabajar presencialmente y, por ejemplo, a propósito de la pandemia, esa relación laboral mutó a un trabajo a distancia o teletrabajo. Si es esta segunda situación, es decir, si originalmente el contrato era para trabajo presencial, existe este derecho a retracto y cualquiera de las dos partes puede unilateralmente solicitar que vuelva la relación laboral a los términos iniciales, es decir, al trabajo presencial, donde no tendremos el artículo 22 dirigiendo. En cambio, cuando el teletrabajo o el trabajo a distancia partió junto con la relación de trabajo, es decir, nació así, en ese caso se exige un acuerdo. Ya no vale que alguno de los dos unilateralmente vuelva a la modalidad presencial sin el artículo 22. Ya lo sabe entonces, infórmese y defienda sus derechos. Las empresas no se rigen por códigos propios y nadie está por sobre la ley. Ya lo sabe entonces, infórmese con respecto a los beneficios que tiene con este artículo. No deje que abusen de sus derechos como trabajador y trabajadora. En otras informaciones, un grupo de adultos mayores de la comuna de Linares nos enseña cómo vivir de buena forma, alegrando cada día con la música, el canto e instrumentos musicales. Boleros, folclor, nueva ola, guitarras, acordeones, buenas voces y muchas risas. Si usted pasara por fuera de las oficinas donde se reúnen estos tremendos artistas, nadie pensaría que se trata de un club de adultos mayores que hoy ven sus sueños hechos realidad a través del apoyo constante de su presidente, Jorge Aquebequi. La pandemia los ha golpeado fuerte y los imposibilitó un tiempo de poder reunirse, pero ahora nuevamente juntos aseguran que no hay pandemia que los detenga. Ha sido muy hermosa porque salimos de la casa como dueña de casa y venimos acá a aprender todo lo que he aprendido. Yo llevo ocho años con el profesor en taller y he aprendido a tocar guitarra y he aprendido a cantar, a cantar más o menos. Pero bien, es una distracción que tenemos nosotros acá y lo pasamos bien con toda nuestra amiguita. Perfecto. ¿Qué es lo que le dicen sus familiares, amigos, con respecto a esto? Mire, como yo tengo varios videos grabados, están emocionados mis hijos, yo tengo seis hijos, son todos profesionales y tengo nietos que son psicólogos, y me dicen, me felicitan, abuelo y abuelo, tengo una en Argentina, mi hermana también me mandan a Argentina, de todas partes me mandan a felicitar y me dicen que es muy bien lo que estoy haciendo. El reconocimiento de sus familiares, amigos y público en general los hace vibrar sobre el escenario, más cuando saben que están cumpliendo esos sueños que desde niños tenían consigo y que por cosas del destino dejaron en pausa por algunas décadas. Me invitó una vez el profesor, una vez nos encontramos por ahí, conversamos, le hablé de mis inquietudes y me invitó a este grupo. ¿Y su experiencia hasta el momento cómo ha sido? Buena, buena. Y sí, porque me he juntado con otras personas que también tienen los mismos intereses míos, les gusta cantar. Para mí es como casi un sueño realizado, porque yo de niña a chica quise ser artista. El orgullo de su profesor es innegable, porque sabe que cuenta con un grupo cohesionado, ameno y dispuesto a disfrutar la vida como corresponde. Lo que nosotros expresamos en nuestra juventud, de verdad, aunque no se pueda entender o explicar por qué, bueno, son mayores, adultos mayores, pero la juventud se lleva en el alma y cuando el alma no se deja envejecer es porque le estamos dando diferentes actividades, diferentes recreaciones, diferentes cosas que son sanas y nosotros estamos al servicio de la comunidad y estamos haciendo un aporte a esta sociedad que en estos tiempos que estamos pasando es un aporte, pero inmenso, darle alegría. La invitación queda extendida por los mismos protagonistas a sumarse y participar de esta experiencia donde el sano compartir es la base, ya que aseguran que quedarse en la casa encerrados no es sinónimo de calidad de vida. Realmente cada uno de ellos es un ejemplo a seguir. Su alegría es contagiosa y la forma de ver estos años también es algo que debemos imitar. Hacemos la segunda pausa comercial de la noche y ya regresamos con más noticias. A la noche miramos el resto de las comunas a través de las siguientes síntesis informativas. En estos tiempos es común escuchar las campañas donde promueve la adopción segura de un perro, un gato u otro animal. Pero había escuchado usted hablar de la adopción de árboles, lo que está haciendo un grupo de jóvenes. Francisca Balmacea nos cuenta más detalles con respecto a esta innovadora campaña. El cambio climático, los incendios forestales y las provocaciones humanas son parte de los factores que han perjudicado al bosque. Es por eso que la agrupación Adopta un árbol nativo comenzó una campaña para preservarlo. Nosotros generamos una campaña que se llama Adopta un árbol nativo desde abril a septiembre. Y a través de eso nosotros vamos entregando árboles acercando la flora nativa a la comunidad para que pueda ser plantada en plazas, en calles, ojalá también en cerros, para que así podamos ir propiciando que la flora nativa se vaya reproduciendo. Pero no todas las especies se pueden plantar en los mismos sectores. Así que ellos, al momento de la entrega, realizan la asesoría correspondiente. Cuando nos piden árboles nativos o alguna planta, le preguntamos en qué condiciones va a vivir esa planta. Entonces, según eso, nosotros les vamos recomendando si es mejor un quillay, por ejemplo, o una patagua, o un arrayán, etc. Entonces, a través de eso, nosotros vamos ayudando a la persona a que ese árbol tenga mayor probabilidad de sobrevivir. Si usted está interesado en adoptar una de estas especies, las mejores opciones son las siguientes. Por ejemplo, el quillay, el espino, el maitén, el peumo necesita un poco más de cuidado, pero también es idóneo. El espino también, el molle, el huingán. Tenemos muchas especies que podemos plantar acá. Solamente que necesitamos empezar a conocerlas y empezar a aprender a cuidarlos también. Y puede acceder a una especie nativa de la siguiente forma. Se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook, ¿cierto? Adopta un árbol nativo. Y eso va a ayudar a que nos puedan encontrar. Ahí está también nuestro WhatsApp, ya nuestros datos para que se puedan comunicar nosotros. Y así poder coordinar la entrega de eso. Y además, también nos pueden hacer que vengamos, por ejemplo, a una plaza y podamos hacer una plantación en comunidad. Las propiedades y beneficios de estas especies nativas son muchas. Es por eso que esta agrupación apuesta por la conservación y preservación de estos ejemplares. Deportes Linares sigue en la cancha entrenando duro para poder enfrentar esta temporada como corresponde. Está mostrando a sus nuevas contrataciones y además el director técnico nos habla de cuáles son las proyecciones para volver a ese lugar de honor que tanto merecen. Todas las expectativas están puestas para que esta temporada del Depo sea la mejor luego de dos años a la baja. Por ello, se han sumado caras nuevas que prometen dejar todo en la cancha y comprometerse con el equipo que hace vibrar a Linares. Sí o no, una experiencia bonita que no se me va a olvidar nunca. ¿Venía a los partidos? Sí, de pelotero venía, de chico andaba. Me imagino que con la incertidumbre y también con la idea de ser parte del club, cuéntanos qué te pasaría si este año formaras parte del club y las intenciones que tiene, expectativas con el Depo. No, sería bonito, no se me va a olvidar nunca. Es algo único. ¿Y qué le dirían los linarenses también? Que se hagan socios también, que aporten. Bueno, sabemos que son súper fieles los linarenses. Una hinchada súper fiel. Que sigan apoyándonos de la manera que lo hacen. Que es bonito eso, ayuda más al jugador a motivarse. La hinchada no le pierde pisada al equipo de sus amores. Por eso, a todos quienes visten la albirroja esta temporada, le exigen lo mejor de sí para hacer que el Depo repunte y recobre su lugar de honor. Bueno, sí, la verdad que ha hecho bastante calor. Pero bueno, es parte de... Estamos en verano. Es lo que se espera en esta época. Y bueno, feliz de poder ya dar inicio a la primera semana. ¿No es cierto? Todavía no empieza la pretemporada. Empieza ahora el lunes. Pero la semana ha sido muy positiva porque hemos visto futbolísticamente a todos los muchachos que se han venido a probar de diferentes lados, de acá, de alrededor de Linares. Y por supuesto, los de Santiago también. Y ya nos hemos ido quedando con seis. Hoy día tienen que hablar dos chicos. Mauro Cortés y un chico que... No recuerdo el nombre porque le dicen las manías. Él también lo queremos acá en el plantel. Juega muy bien, tiene las condiciones. Así que vamos de a poquito a ir conformando el plantel de acuerdo a los que vienen llegando de Santiago y de otros clubes. Así que estamos contentos por ese lado y esperemos el lunes poder iniciar ya la pretemporada la parte del profe y de nosotros, el cuerpo técnico, para ir mejorando y poder alcanzar el máximo rendimiento para esta temporada. Bueno, por supuesto, hacer un llamado a toda la ciudad, a todos los hinchas del Club Deporte Linares. Este club tan lindo que tiene mucha historia. Pero este club no se hace solo, sino que es importante también el apoyo de la hinchada, de los socios que quieran hacerse socios para el club, para ir sumando mayor cantidad de ellos, ¿no es cierto? Y poder que el club vaya creciendo en el futuro. Y por supuesto, hacerle un llamado a todos los hinchas, socios, y también socios que quieran ser socios de los que no viven en Linares, sino que también de todo Chile, que quieran también hacerse socios sería muy importante. Y así que le hago un llamado a todos que quieran participar de este gran club. De la misma forma, las nuevas contrataciones del club son una apuesta al éxito. Se analizaron planteles nacionales, buscaron a los mejores, y hoy se encuentran ansiosos por debutar en las tierras de San Ambrosio, sabiendo que cuentan además con miles de linarenses que no abandonan en las buenas ni en las malas. No, me parece que el depo es una gran oportunidad y tiene gente linda acá en el club y gente que viene solamente a apoyar. Y eso es lo que me pone contento a mí, por participar acá. ¿Qué te pareció la instalación? Nosotros, bueno, somos en Lluvia Tercera, pero hay muy buenas instalaciones comparado con otros clubes también. No, buenas instalaciones, toda la gente alegre acá, y buenas canchas, que es importante, buenos balones, buenos materiales, y buen cuerpo técnico. ¿La ciudad tranquila también? ¿Qué te ha parecido? ¿Has podido recorrer por último al centro, alguna parte por acá? Sí, ya llevo varios días acá, y la ciudad tranquila, la gente alegre, y buena actividad en la ciudad. La directiva además aprovechó de hacer un llamado para que todas aquellas personas que deseen ser socios del club puedan hacerlo. Los precios son populares y con ese aporte estarán colaborando además con el deporte local. Segunda pausa comercial de la noche y ya regresamos con más noticias. El resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. La noche miramos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. Multicomable y TV Cable Longcomilla pensaron en la mejor solución para poder aclarar cualquier tipo de duda o consulta que usted presente sin importar la hora del día. Un moderno call center atendido por especialistas en el área. Para mejorar su atención, Multicomable y TV Cable Longcomilla han incorporado su nuevo número para el call center. Ahora podrás llamar desde celulares y teléfonos fijos marcando al 600-500-3030 donde le aclararán todas sus dudas las 24 horas del día los 7 días de la semana. Nuestra grilla programática sufrió algunas modificaciones tanto Multicomable como TV Cable Longcomilla. Ponga mucha atención para saber cuáles son los canales que salieron de la oferta programática. Informamos que el pack de canales premium anteriormente Fox Premium finalizó sus transmisiones el 31 de enero del 2022. De esta manera los canales premium Star Series, Star Cinema, Star Hits, Star Action, Star Fan y Star Comedy junto a Star Classic dejaron de transmitir por decisión de la empresa proveedora de servicios. Multicomable y TV Cable Longcomilla siempre pensando en su conveniencia están organizando una nueva venta especial Cyber Day Comunidad Escolar. Ponga atención cuáles son los beneficios y fechas en las cuales estará vigente. Porque es tiempo de ahorrar. Compra el mejor precio en los locales adheridos a la comunidad de TV Cable Longcomilla y Multicomable en su Cyber Day Comunidad Escolar este 14 de febrero hasta el 6 de marzo. Porque pertenecer tiene sus privilegios. Con esta importante información damos paso a la revisión de las noticias en el resto de la región a través de la siguiente síntesis informativa. A petición de la Fiscalía y sin oposición de la Defensoría Penal Pública el Juzgado de Garantía decretó la detención temporal por 72 horas de un hombre y una mujer como principales sospechosos por el homicidio de un adulto mayor de 79 años hecho ocurrido la tarde del domingo en la localidad rural de Mariposas en la comuna de San Clemente. Todo esto mientras se terminen dirigencias pendientes para aclarar la situación judicial de ambas personas. El Ministerio de Salud anunció el retroceso de 11 comunas de la región del Maule a fase 2 de transición en el plan Paso a Paso debido a los elevados datos de nuevos contagios y casos activos detectados en tres capitales provinciales esto es Curicolinares y Cauquenes todas ellas se sumaron a Talca que retrocedió el sábado 12 de febrero debido a la misma causal. En el escenario regional es muy preocupante la cifra entregada por la autoridad sanitaria por lo cual 16 comunas se encontrarán en fase 2 de transición con altas restricciones en aforos en lugares públicos y privados mientras otras 14 siguen en fase 3 pero con riesgo de retroceder en los próximos días. Las comunas en fase 2 son San Rafael Linares Villa Alegre Curicol Cauquenes San Javier Romeral Río Claro Longaví Parral y San Clemente las cuales se suman Peyúe Empedrado Colbún Pelarco y Talca. Hasta el 14 de marzo existe plazo para participar en el concurso literario Gladys Tein que fue impulsado por la biblioteca municipal de Curicol Tomás Guevara Silva. Este lunes se inició la entrega de las bases a los interesados en participar en esta iniciativa que promueve el recinto cultural. Esta es la séptima versión del concurso que viene a desarrollar la biblioteca con la finalidad de impulsar la escritura y descubrir nuevos talentos literarios en la comuna curicana. Seis personas resultaron heridas de diversa consideración como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta L30M que conecta a San Javier con constitución. El hecho se registró a la tarde de ayer a la altura del kilómetro 27 frente al cruce de Huerta de Maule y fue protagonizado por dos camionetas que colisionaron frontalmente a alta velocidad. Todos los lesionados entre ellos dos menores de edad fueron asistidos por bomberos y el SAMU y posteriormente trasladados a centros asistenciales de San Javier y Talca. De esta manera llegamos al cierre de nuestro noticiario el día de hoy. Recuerde que a continuación tenemos el pronóstico del tiempo. Además está apareciendo en pantalla nuestro número de teléfono de contacto y correo electrónico. Le recuerdo además que nuestra página web www.canal30.cl está completamente habilitada y tendrá a su disposición nuestra señal en streaming para estar acompañado de la mejor programación Esté Donde Esté. Además una radio online agrupa a los mejores artistas del momento con la música que está sonando en todo el mundo. La invitación queda hecha a visitar entonces www.canal30.cl Será hasta mañana que descanse. Hoy terminamos el resto de las computas a través de las 7 síntesis informativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!